¿Sabían que más de 6 millones de conductores españoles no saben qué son ni para qué sirven la mitad de los componentes tecnológicos de sus vehículos? ¿Y que entre los menos conocidos destacan el sistema de seguridad pre-colección o el Isofix? Esto es seguridad vital. Hoy pendientes de la operación Retorno. ¡Comenzamos! Se acaban las vacaciones de Semana Santa y las carreteras se vuelven a llenar de vehículos volviendo a casa. Hoy nuestro radar nos aconseja cómo circular más seguro en nuestro retorno. Marta Solano se pone a los mandos de un coche prácticamente autónomo. Ahora mismo voy sin manos y sin pies. Claro, esto se lo cuentas a cualquiera y si no lo vive y no lo ve, te dice que esto es ciencia ficción. Cuando el accidente es inevitable, podemos minimizar los daños si adoptamos la postura correcta. Hoy sabremos cómo debemos acomodar el cuerpo para protegernos mejor de un impacto. Y entrevistamos a Perico Delgado, que nos cuenta cómo fueron sus primeros momentos al volante con su padre de profesor y copiloto. Un muerto de miedo, con las manos en el volante, las marchas. Y de pronto me dice, frena, frena, frena. Y yo, pero frena, pero si no pasa nada. Quiero que tengas claro dónde está el freno. Entonces, si yo digo, frena, tú pisas el freno inmediatamente. Y yo, pero no pasa nada. Si yo digo, frena, frena, frena. Pues no pasa nada. No pasa nada. Hola, muy buenas. Este anuncio de Renfe del año 1991 comparaba la velocidad a la que nos movemos en los atascos con el ritmo que suelen llevar las procesiones de Semana Santa. Aunque las cosas han mejorado y mucho, por desgracia siguen siendo las retenciones muy habituales en estas fechas. Saludos a todos. Hoy y mañana son días de operación retorno, lo que significa que habrá más tráfico en las carreteras y que las imprudencias tendrán consecuencias más graves. Por eso desde aquí nuestro consejo es que recuerden, la paciencia es la mejor compañera de viaje. La operación salida tiene unas diferencias de la operación retorno. La operación salida yo creo que estamos más estresados por irnos, por abandonar el trabajo y irnos a la zona vacacional donde vayamos. Y eso nos genera más prisas, más estrés. La operación retorno yo creo que la hacemos más tranquilamente. Además ya no estamos eufóricos, estamos un poco más tristes por abandonar ese sitio en el que hemos estado también. Hemos estado de vacaciones, una es prisas por llegar, la otra es pocas prisas por irnos. Es en Semana Santa la época donde se produce mayor número de desplazamientos. Hay que recordar que se produce en grandes caravanas y es en estos momentos cuando se puede producir mayor número de accidentes. Parece que en vez de dilatarse la salida, por ejemplo, la llegada, pues todos nos ponemos en carretera más o menos en dos periodos y eso hace difícil el tema de la conducción y el tema del tráfico porque genera mucho estrés, son periodos un poco más complicados. Un 24,5% de los accidentes por colisión o alcance se producen precisamente en caravana. Por eso, para esta operación retorno aconsejamos extremar las precauciones. Por ejemplo, mantener la distancia de seguridad. Hay que recordar que la carga debe de ir siempre perfectamente sujeta en el maletero. Pero no solo la distancia de seguridad o la carga, la velocidad es otro gran problema en este tipo de situaciones. ¿Consejos para la gente que va a afrontar una operación retorno? Pues que lo haga escalonadamente, es decir, que no se ponga en carretera el mismo día que se va a poner todo el mundo. Merece más la pena salir un poquito antes, salir descansados, preparar que nos vamos a llevar con un poquito más de antelación, no dejar cosas para última hora y tomarnos las cosas con tranquilidad. Yo creo que es mejor decir que nos volvemos a incorporar a la vida normal y que estamos esperando las siguientes vacaciones. Buscamos su colaboración. Si quieren denunciar algún punto negro en la circulación, señales que no se respetan o cualquier problema que afecte a la seguridad vial, pueden hacer como muchos de nuestros espectadores y enviarnos un vídeo para mostrarlo en el programa a nuestro correo participacion.seguridadvital.es. Además, también pueden contactar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Me llamo Javier Borges y bueno, tengo 49 años y hace unos 25 años, el año 92, el año 92, tuve un accidente con la moto y a causa de ese accidente pues tuve una lesión medular grave. Era un domingo y como muchas veces nos juntamos varios moteros y tal y quedas para dar una vuelta. Ya de por sí ese día era un día de niebla y luego ya después de comer y tal, la niebla se fue y que se quedó un día bueno y bueno, dio por correr un poco con las motos. Bueno, pues uno está adelante, el otro ahora se queda atrás, el otro iban jugando un poco entre juego y juego, pues uno de ellos me hizo lo interior en una pulga derecha y me rozó. En ese momento pues caímos los dos. La torpeza mía fue que bueno, que me quise agarrar a la moto para que no le pasara nada a la moto y como la moto pesa más, pues me rastró hasta el final de lo que es el alquitrán. Se clavó ahí las ruedas, se clavaron en la arena y yo salí pues catapultado. Al otro motero creo que se rompió el brazo, se rompió el brazo y nada más, tuvo más suerte que yo. Me rompí la espalda, yo no sentía nada, era como si tocas a una pierna de otra persona, es una sensación rarísima. Y yo pensé, digo, aquí pasa algo raro, aquí pasa algo raro y en efecto, una paraplegia que llevo pues desde los 25 años en silla de ruedas. En principio pues fue muy traumático, o sea, esto no, te tiras un año entero pues queriendo recuperar, siempre tienes esa esperanza, pero cuando ya ves que ya no hay más a los tres, cuatro meses, lo que tienes que hacer ya es vivir con esto. Hay una vida y tienes que vivirla de la forma que sea y ya está, no te puedes amargar y quedarte ahí. Vamos, si volviera, si otra vez pudiera montar el mutuo, lo disfrutaría más, pero disfrutar que no es sinónimo de correr, que al límite te puedes ir alguna vez, pero para eso están los circuitos, nunca te crees que a ti te pueden pasar esas cosas, ¿no? Y te das cuenta que somos todos iguales, que te puede pasar en cualquier momento y hay que tomárselo en serio, incluso yo recomendaría que fueran a un curso, aunque los hay, de aprendizaje y que no te fíes, que no te fíes de que sí sabes pilotar, porque para salir de esos imprevistos pues tienes que saber cómo hacerlo. Cuando cojas tu moto, tómatelo en serio, no juegues con ella, porque puede derivar a un accidente grave, tú lo puedes evitar. ¿Alguna vez se han preguntado para qué sirve esa banda con puntos negros que hay en las lunas delanteras y traseras de todos los coches? Se denomina Fritband y está hecha de pintura cerámica. Su función principal es proteger de los rayos ultravioleta el pegamento que sella el cristal. Esto evita que la película se desgaste y que la luna acabe despegándose con el paso del tiempo. También cumple una función estética, pero además la Fritband es la responsable de impedir que el agua y otras sustancias se introduzcan en el interior de nuestro coche. La seguridad vial es el conjunto de acciones dirigidas a prevenir los accidentes de tráfico. Este programa trata, por ejemplo, de minimizar las situaciones de riesgo, invitándoles a todos ustedes a que utilicen el cinturón de seguridad. A pesar de ello, hay accidentes que son inevitables. Yo ya no tengo remedio porque estoy dado la vuelta, pero cuando vamos a tener un accidente inminente es muy importante que sepamos cómo podemos reducir la gravedad de nuestras lesiones. Una buena reacción al volante o una correcta posición en el coche pueden salvarnos la vida. Cuando vamos conduciendo es muy difícil prever que vamos a tener un accidente y tampoco sabemos cómo vamos a reaccionar. Por eso es muy importante saber cuáles son las lesiones más frecuentes, dependiendo del tipo de accidente y qué podemos hacer para minimizar los daños. El cheque para alcance es uno de los más frecuentes que sufrimos conduciendo y las lesiones cervicales son las lesiones más comunes. Cuando el impacto viene por la parte de atrás, como la cabeza no está sujeta, se desplace hacia adelante y luego vuelve hacia atrás. Es fundamental tener el reposacabezas a la altura adecuada, unos 3 o 4 centímetros de la cabeza, para que en el momento de retroceso no se desplace mucho más. Lo ideal es tener la cabeza mirando para adelante para que solo se mueva en un plano de flexión y de extensión. Y los codos no deben estar estirados, sino un poquito flexionados. El choque frontal es uno de los choques más violentos que suele haber por la velocidad que lleva nuestro coche y el impacto que vamos a recibir. Es fundamental que en estos casos intentamos lo primero reducir la velocidad del coche pisando el freno al máximo para que se activen los sistemas de seguridad pasivos del coche y que no perdamos en ningún momento el control del coche con las manos bien sujetas al volante. Y en la medida de lo posible, si hay posibilidad, desplazar el coche para evitar el golpe directo. Otra de las lesiones más frecuentes cuando tenemos un impacto frontal o un choque por el alcance es el desplazamiento del cuerpo hacia adelante. Si llevamos mal puesto el cinturón de seguridad, es lo que se llama el efecto submarino. El cuerpo se desplaza hacia adelante y golpea contra el salpicadero a nivel de las rodillas. Esto suele provocar lesiones de fracturas de rótula o fracturas de fémur y fracturas de cadera. Por eso es importante que pongas los pies y pegues el culo a la parte de atrás y el cinturón de seguridad también bien puesto. En un impacto lateral, el movimiento del cuerpo va a ser mucho más descontrolado. La distancia desde el impacto hasta el conductor es muchísimo menor y las puertas, a pesar de los elementos de seguridad, nos pueden impactar directamente en el cuerpo y ser causa directa de lesiones. Además, el cuello solo en este movimiento tiene menos libertad de movimiento que en el movimiento de flexión y extensión. Y las lesiones suelen ser un poco más graves. Después del impacto lateral, nuestro cuerpo vuelve hacia la ventana. Tenemos que tener en cuenta que nos podemos golpear con el chasis del coche y con la ventana. Por eso es recomendable no llevar el cristal a media altura. Al final, lo más seguro es hacer una buena conducción y evitar tener accidentes. Aquí estamos para hacerle una entrevista y nos hace especial ilusión con Perico Delgado, que no sabe uno muy bien cómo entrevistarte. ¿En una bicicleta? O una moto, una moto de estas de la tele. Tío, en tu práctica sabes. Yo monto en moto. ¿Moto? O en un coche. Yo creo que lo tengo fácil. A ver. En coche, porque la bicicleta no es estándar. Y no te cogemos. La moto puede llevar a uno, que te llevaría a ti y Carlos se pondría celoso. Así que mejor en coche y así vamos. Y yo voy de las tres. Así, así. Venga, de la mano. No sé cuándo te sacaste el carnet de conducir, si fue tu padre el que te cogió por banda y te dio esos consejos que te han quedado grabado a fuego. Yo vivía en Segovia, tenía que ir a las ciudades a competir y entonces estaba deseando cumplir los 18 años para sacar el carnet de conducir. Y bueno, pues ya cuando estaba en esa fase de los 18 años, mi padre en un 600 me enseñó a conducir. Y vamos tranquilamente, yo ahí claro, tú vas muerto de miedo, con las manos en el volante, las marchas, todo con una tensión a tope. Sí. Y de pronto me dice, frena, frena, frena. Y yo, pero frena, pero si no pasa nada. Quiero que tengas claro dónde está el freno. Entonces, si yo digo, frena, tú pisas el freno inmediatamente. ¿Por qué tú defiendes que el casco en ciudadano es necesario? No, o sea, yo creo que el casco es necesario para, en todos los casos. Lo que sí que es verdad, lo que yo estoy en contra muchas veces es de su obligatoriedad. Yo cojo mi bicicleta para ir a comprar el pan, que la tengo a 200 metros y de la casualidad que me paran y me multan porque no llevo casco y al final lo que haré, pues a lo mejor como muchas veces hay mucha costumbre en Madrid, de coger el coche para todo, ¿no? Se debería de enseñar también a los ciudadanos a circular en bici en una ciudad, en esa convivencia, porque vemos auténticas barbaridades, ¿eh? Estoy convencido que la mejor medida para una mejor convivencia es cuanto más ciclistas haya, mejor. Porque antes no había ciclistas y entonces el conductor de un vehículo a motor se encontraba con un ciclista y o le daba por no adelantarle porque le daba miedo a tirarle o le da por adelantarle como si no hubiese ciclista, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento de mayor susto de tu vida? No sé si en bici, en coche o en moto. En bici. En una carretera secundaria, con buena visibilidad, una recta, un coche adelanta a otro coche en sentido contrario. Y tú decir, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Y tenerte que tirarte por el campo porque el tío te llevaba por encima, o sea, pasaba por encima de ti. La teoría la sabemos. Los ciclistas en carretera no deben de circular agrupados. ¿Pueden circular agrupados de dos en dos? De dos en dos, pero no un grupo que invada... No, hombre. O seis, o sea, agrupados. No pueden ir tres, cuatro ciclistas en paralelo en carretera. Sin embargo, tú lo justificas por vuestra seguridad. ¿Crees que habría que cambiar esa norma o no? ¿Qué ocurre? Que cuando vas en grupo, cuando vas dos, cuatro, seis, ocho, diez corredores o diez ciclistas, el bulto ya es más importante y entonces el conductor les revienta muchas veces, pero ve que tiene que frenar y entonces es una manera de proteger al ciclista. Pero yo, según está, yo lo veo bien porque al final creo que tiene que haber una especie de equilibrio en todas las cosas porque todo el mundo tiene que ser consciente que tenemos que facilitar que la circulación fluya. Estoy pensando yo, Carlos, hoy es domingo, no tenemos nada que hacer, nos vamos a Segovia a tomar un cochinillo o un asado o algo, ¿no? No, 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 ahora te invitamos nosotros. Tú dices el sitio y nosotros te invitamos. ¿Cuánto falta, papá? Mamá, ¿cuánto falta? Papá, ¿cuánto falta? ¿El autobús? Yo sí, yo no. Sí, el año pasó, sí, porque íbamos todos los días alcohol en autobús. A mí, a micrópolis, a museos. Al museo. Hemos ido al museo. A mí, a mi casa. Igual que un coche, pero el tamaño es más grande. Es como más grande. Hay muchos asientos. Sol. Las curvas, no es como tan... Me refiero que costaría un poco más que girar. Sentarte o agarrarte a un palo para protegerte. Mirando más adelante con el cinturón. Me llamas feliz. Me llamas la tele, jugábamos al dedo. Como esa tira de... Es que me sale ahora la de Sufre, es la de Sufre Mamón. Alguien se ha puesto en el saco de la mirada. Vamos ahí a cantar y nos salen esas. Desde nuestra página de Facebook se puso en contacto con nosotros Alberto Martínez. En la imagen que nos enviaba, dos coches querían hacer un giro a la izquierda en un cruce y tenían que atravesar la vía en la que se encontraba el otro vehículo. Quería saber cuál de ellos tenía preferencia, si el que ha de hacer el giro o el que se mantiene en la vía. Buenos días, Alberto Martínez. Vamos a responder a la pregunta que nos has hecho cuando dos vehículos se encuentran para realizar giros a la izquierda en una intersección. Para que sea más clara la explicación, vamos a darle a uno de los vehículos el color rojo y al otro vehículo el color negro. Cuando los dos vehículos se ponen en movimiento, siempre tienen que realizar un tramo recto y luego realizar un giro a izquierda de 90 grados. Imagínate que el vehículo negro se encuentra ya para realizar el giro a 90 grados y el vehículo rojo se encuentra ya en movimiento y se encuentran uno enfrentado con el otro. Siempre en este caso, el que tiene la preferencia es aquel vehículo que se encuentra a la derecha del otro. En este caso, como el vehículo rojo se encuentra a la derecha del vehículo negro, tendrá preferencia este vehículo. Luego él acabará la maniobra y luego el negro podrá realizar el giro a 90 grados. Imagínate que es al revés y ahora se encuentran en la otra posición. Ha atravesado el vehículo rojo todo el tramo recto y se encuentra ya en el ángulo a 90 grados para girar. El vehículo negro ha arrancado y se encuentran enfrentados. En este caso, el vehículo negro se encuentra a la derecha del vehículo rojo y por lo tanto el que tiene preferencia es el vehículo negro. Atraviesa el vehículo negro y ya el vehículo rojo puede acabar de realizar el giro a 90 grados. Espero haberte aclarado la pregunta Alberto y muchas gracias por la misma. Si quiere que nuestros expertos respondan a sus dudas o preguntas acerca de seguridad vial, puede enviarnos un vídeo a nuestro correo de participacion.seguridadvital.es o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Estos coches que hay hoy en día los veía, no sé, en algunas revistas, porque eso no salía ni en la tele todavía. Yo no me lo creo, casi. Tendría que probarlo yo para creerlo. ¿Cómo me va a llegar a este coche sin conductor que pueda circular? Es imposible. Pues claro, que estés en el coche sin hacer nada y que se esté moviendo o aparcando, lo veo un poco raro. Ahora ves unos antes que ni te los podías imaginar, efectivamente. He visto en la televisión que ahora ya van a poner helicópteros, taxis. Precisamente anoche lo vi en la tele, que ibas solo y lo llamas y vas tú a buscarte. Dirigidos desde la tierra van, lléveme a la calle Príncipe de Vergara, digamos. Y hacen así, desde abajo, buh, teledirigidos, buh, es para una persona nada más, ¿eh? Sí, sí, que se conducen solos y algunos hasta hablan y todo. Bueno, yo todavía no me montaba en un coche de esos, ¿eh? Yo no me fío de eso. Pues no, no me podía imaginar eso yo, efectivamente, a fe. Tenga en cuenta que tengo ya 82 añitos, voy a hacer la semana, al mes que viene, vamos. No, este mes ya. Y entonces, en aquella época, pues no te podías imaginar eso. Desde los tiempos en los que nos movíamos a caballo hasta hoy, los medios de transporte han evolucionado tremendamente y llegará un día en el que nos montemos en el coche volador. De momento, hoy a lo que nos enfrentamos es al reto del coche autónomo. La tecnología ya permite que los coches conduzcan solos, pero todavía quedan muchas cuestiones prácticas y éticas por resolver. De todo ello se habló en la segunda jornada sobre tecnología y seguridad vial. La tecnología ligada tanto a la movilidad como a la seguridad vial es un tiempo que lo tenemos encima. Y, por lo tanto, nuestra obligación como institución pública, que es la Dirección General de Tráfico, es adelantarnos, por lo menos estar preparados cuando nos llegue ya de manera definitiva. Con sistema de geolocalización y actualización de la información. Una de las dimensiones nuevas de la formación del conductor va a tener que ser conocer cómo funcionan las nuevas tecnologías. Porque bien usadas evitarán muchos muertos, pero mal usadas podrán ser un verdadero desastre. La tecnología del futuro va a necesitar una pintura blanca de alta calidad en las carreteras. Un estado de conservación adecuado que supone coeficiente de rozamiento bueno e irregularidad superficial para hacer confortable el trayecto. Yo creo que el vehículo está trabajando a un ritmo espectacular y el reto será que la infraestructura se adapte un poco a su ritmo de avance. Todas las nuevas tecnologías empiezan a ir en el parabrisas, desde sensores de lluvia, sensores de luz. Ya empiezan a llevar también todo lo que es los sistemas ADAS, detectores de carril, detectores de señal, detectores de peatones. Por lo tanto, empieza a ser una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ante una sustitución de separabrisas tenemos que volver a recalibrar las cámaras. Hay que asegurarse de que esa cámara está en perfecto estado. Estamos hablando de pantallas que nos indiquen qué está pasando, qué ve el coche en estos momentos, cuál va a ser la reacción. De una forma muy fácil, muy intuitiva, podremos conducir nosotros o podemos dejar que el coche conduzca de forma automatizada. Y todo esto ayudará a aumentar la seguridad dentro del vehículo. El optimismo tecnológico quizá nos está cegando para no ver que existen todavía muchas cuestiones, muchos problemas y muchas preguntas. ¿Cuál va a ser la responsabilidad en caso de accidente? ¿Quién la va a tener? ¿Qué va a pasar con el problema del dilema moral? Si el coche decide salvar mi vida para atropellar a 20 niños, ¿eso va a ser así? Porque el que haga los algoritmos de qué tiene que hacer el coche tendrá que plantearlo. Yo pienso que el vehículo autónomo modificará las necesidades aseguradoras. Las causas de accidentes debido a fallo mecánico o fallo del vehículo lógicamente aumentarán en la medida que los vehículos se hagan cargo de la situación y disminuirá el fallo humano. Cuando el vehículo está siendo conducido en modo autónomo la responsabilidad es del vehículo, no del conductor. La realidad del coche autónomo la tenemos aquí ya. Por lo tanto, la única incertidumbre será cuando podremos tenerlo plenamente integrado con la conducción tradicional o con la conducción automatizada. Todos los días escuchamos hablar del coche autónomo, si está ya en nuestras calles, si está por venir, si es presente o si es futuro. Vamos a desvelar la incógnita con Borja Ormigos, jefe de prensa de BMW. Hola, Borja. Hola, Marta. ¿Hay coches autónomos ya 100% autónomos en las carreteras? No, porque ahora mismo no es seguro. A nivel de infraestructuras y de legislación no estamos preparados. Vale, pero por ejemplo, ¿sí podemos tener sistemas de conducción autónoma 100% autónoma en autovía o en ciudad? Sí, el tema es que por ejemplo luego al llegar a una rotonda tendremos que actuar sobre el coche porque todavía los coches no están preparados. O sea, son coches semi-autónomos, lo vamos a comprobar al volante. ¿Ya estamos en autovía? Bueno, ahora lo único que tienes que pulsar es el botón que tiene una forma de volante en el mando. ¿Vale? ¿Este? Sí, y tendremos delante en la pantalla un volante que ahora mismo ya marca líneas verdes, con lo cual ya puedes soltar el volante. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Esto es legal. Esto es totalmente legal. Y llevo 10-15 segundos, otra vez me reclama el coche que toque. Que toque y levantes otra vez. Y esto es importante para no despistarnos de confiarnos. Vamos a dejarle que nos regañe. El coche pita y nos reclama una asistencia inmediata de las manos en el volante. El coche estará a punto de avisarnos que por favor ya con señales rojas lo cojamos. Y entonces ya lo cojo. Ahora si quieres puedes volver a soltar las manos. Suelto las manos. ¿Y qué más puede hacer? Porque también reconoce señales y mantiene la distancia de seguridad con el coche de delante. Ahora mismo diremos al coche que regule la distancia con el coche que nos precede. Y ahora vamos a volver a repetirlo en ciudad. Y ya vamos a poner un límite de velocidad para que adecue la velocidad al vehículo que nos precede. Podemos poner ya el radar de velocidad para ponerlo a 50. Vale. ¿Y vuelvo a soltar? Sueltaos. Bueno, yo imagino, claro, esto se lo cuentas a cualquiera. Y si no lo vive y no lo ve, te dice que esto es ciencia ficción. Sí, sí. Y esto es realidad. Y te voy a experimentarlo como lo estás haciendo tú ahora. Vas a ver ahora, Marta, en ciudad, cómo el coche frena con respecto al vehículo que le precede cuando este coche pare para pararse en un semáforo. ¿Y el coche va a frenar solo? Efectivamente, va a frenar solo porque... ¿Tú estás seguro que va a frenar solo? Sí, sí, por supuesto. Estoy muy tranquilo, ¿no me ves? Está... yo no lo sé. Los coches de delante se están deteniendo. Vale. Confía en el coche que el coche va a frenar. El coche está frenando, el coche está frenando solo. Está frenando solo y yo no hago nada. Yo no estoy haciendo nada, ni pies, ni manos. Ni yo tampoco, yo tengo todo en... Oye, y frena mejor que yo cuando voy conduciendo porque deja la distancia de seguridad perfecta y además muy progresivo, muy suave. Muy suavecito y muy bien. Y ahora cuando iniciemos la marcha, el coche la va a volver a iniciar el solo. ¿Ves? Ahora te dice que el coche se va, dale un toquecito. Me dio un toquecito, suelto. Y se pone a 50, que es la velocidad que le hemos estipulado por estar en vía urbana. Borja, yo sigo con las manos arriba, con el pie totalmente relajado. ¿Me dejas que me dé una vueltecita más y vamos a buscar a Carlos? Venga, vamos. ¿Sí? Sí, claro. Pues vamos a ver, o sea, como trasto yo lo llevaría en el maletero, pero a lo mejor tampoco tiene mucha lógica, porque si tienes un accidente tienes que salir y ya no llevas el chaleco. Me enfada si hay alguien que intenta abusar el típico chulito que se te... Pero no me enfado, creo que no merece la pena, no hay que jugarse la vida por eso, para nada, o sea, voy en plan Gandhi y súper zen. A ver, te he dicho que me gusta conducir y creo que conduzco bien, o sea, yo me pondría por lo menos un 8. Sí, un 8 seguro, ¿sí? Súper convencida. A mi marido, a mi marido, sí, me lo paso bien. Habla cuando tiene que hablar y tiene que estar callado cuando tiene que estarlo, mi marido, sin duda, sí. O mis hijos también, que son un amor, así que cualquiera de los tres. Pues esto ha sido Seguridad Vital, gracias por haber estado ahí. La próxima semana más. Y ahora cada uno en su medio de transporte nos vamos a dar un paseíto. Me parece muy bien. ¡Hala, Dios! ¡Adiós! ¡Súper! ¡Gracias! Hay una torda aquí. Creo que en mi camino no hay ninguna. No, 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 todavía no me sueltes. Que no soy Manolín. O sea, más vale que a la primera salga, ¿vale, queridos compañeros? O sea, ya. Bueno, a ver si conseguimos hacerla a la primera. Si sale algo un poco mal, no pasa nada. Pero todavía quedan muchas cuestiones prácticas y éticas por resolver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no, no! ¡Gracias!